El jefe del cantón de reclutamiento de Angol entregó detalles del proceso que están realizando en estos días para el servicio militar. El proceso de inscripción voluntaria al servicio militar para jóvenes esencialmente nacido en el año 2001, que por ley les corresponde inscribirse al servicio militar, sin embargo esta solicitud de inscripción voluntaria se extiende desde el 15 de abril hasta el último día hábil del mes de septiembre para todos aquellos jóvenes, hombres y mujeres que quieran inscribirse voluntariamente al servicio militar. En su defecto, si el joven no es voluntario al servicio militar y por diferentes razones no quiera hacerlo, tiene que esperar un sorteo que se realiza en el mes de octubre del presente año. Hay una baja en la voluntariedad, que también son por diferentes motivos. También no podemos olvidarnos que actualmente las tasas de natalidad han disminuido a nivel nacional en forma considerable. También los jóvenes actualmente tienen diferentes beneficios como para continuar otras actividades, como estudios superiores, cursos de capacitación y además colaborar con su grupo familiar en el sustento. Por ese motivo igual se ha disminuido la tasa de voluntarios, efectivamente. Sin embargo, igual el servicio militar actualmente está ofreciendo nuevos incentivos y mejores incentivos, recibiendo asignaciones mensuales para sus gastos personales para aquellos jóvenes que realizan el servicio militar. También tienen la posibilidad de optar a un puntaje adicional del subsidio habitacional, que son 20 puntos. También los jóvenes que realizan el servicio militar también reciben alimentación, dinero para sus gastos personales. Tienen también la posibilidad de postular a las escuelas matrices de las Fuerzas Armadas. Para cualquier duda o consulta, usted puede dirigirse a la oficina del Cantón de Reclutamiento de la Comuna de Angol, que está ubicada en calle Caupolicán, a pasos de calle Chorrillos, en la capital de Mayeco.